suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona antonio conte se ofrece al barça vamos a por ello pues bien ofrecen antonio conte al barcelona el técnico italiano está sin equipo desde que salió del tottenham en marzo del año pasado en italia tiene muchísimo cartel y su experiencia al máximo nivel es alta pues bien el barça está inmerso en la búsqueda de un nuevo entrenador aunque se tomarán su tiempo antes de tomar una decisión estratégica para el futuro de la entidad blaugrana tanto la junta directiva como el director deportivo de eco tienen ya una lista prioritaria de técnicos pero el club ha recibido muchísimos ofrecimientos desde que xavi anunció su salida a finales de temporada muchos entrenadores desean entrenar al barça y uno de los ofrecimientos ha sido el del italiano antonio conte en principio el italiano no estaría en estos momentos en la lista preferencial que se maneja aunque no hay nada decidido antonio conte es sin duda un entrenador de los considerados tope del mercado y su experiencia en grandes clubes es inmensa ha pasado entre otros por los banquillos de la juventus de turín inter de milán chelsea o tottenham y fue seleccionador de la selección italiana en una etapa que duró dos años el entrenador italiano no entrena desde marzo pasado cuando dejó al tottenham un acuerdo mutuo con el club al tener criterios diferentes sobre el sobre el proyecto a seguir los mayores logros de conte son en el fútbol italiano donde consiguió ganar la liga tanto en la juventus como en el inter de milán también ha conseguido llevarse una premier league con el chelsea aunque la champions siempre se le ha atragantado contestaría dispuesto a escuchar al barça en el caso de que su retrato como técnico cuadre con lo que está buscando el club blaugrana pero por ahora no se ha dado ningún paso en este sentido el barça parece que por ahora prioriza la vía alemana y el gran sueño es intentar atar a largo plazo el fichaje de jürgen klopp o hansi flick aunque todos sabemos que el gran sueño de sal la porta sigue siendo fichar a pep guardiola el próximo verano el club tiene alternativas y el director deportivo también aunque lo que parece claro es que el club sigue siendo muy atractivo para entrenadores de alto nivel que están dispuestos a dar el paso para encabezar un nuevo proyecto ganador con el fútbol club barcelona bueno pues como sabemos antonio conte es un gran entrenador se caracteriza por la disciplina ha ganado también títulos sobre todo en italia también una premier league bastante complicada ese año pero de momento no entra en los planes del barcelona y esto es información no opinión vamos ahora con una sorprendente noticia que acaba de salir hoy la liga empieza a actuar contra canal real madrid vamos a por ello pues bien la liga está empezando a hacer super actuaciones contra los vídeos de real madrid tv el presidente de la liga aseguró que se emprendieron acciones para revisar la concesión a real madrid tv y criticó los vídeos sobre árbitros la superliga y a florentino en declaraciones recogidas en un famoso medio nacional pues bien javier tevas acudió este jueves a las tres jornadas de club celebradas en el centro de convenciones de porventura en tarragona el presidente de la liga aseguró que la institución está actuando contra los vídeos que real madrid tv emite en la en la previa de sus partidos sobre los colegiados que se encargan de pitar sus encuentros el canal es una concesión pública y estoy seguro de que lo dieron asumiendo que iba a respetar los valores del deporte hay que revisar las condiciones de la concesión la liga está empezando a hacer actuaciones contra los vídeos aseguró el máximo mandatario en declaraciones recogidas en ese medio nacional además de estas acciones legales javier tevas también crítico los vídeos sobre los árbitros publicados por el canal del equipo blanco os imagináis un vídeo de los árbitros creado por el barça y que le sigan el resto de clubs nos cargaríamos el fútbol es evidente que no podemos seguir esta línea nadie pone el cascabel al gato son los vídeos por lo que es el real madrid en este país impone respeto los árbitros bastante tienen con el caso negreira pues aquí como estamos viendo el tío no puede estar sin meterse con el barcelona llevo de presidente 10 años y tener a florentino enfrente todos los días no es cómodo añadió el presidente de real madrid también fue blanco de las críticas de javier tevas a causa de la superliga algo se inventaría florentino si no sale adelante el torneo la influencia que tiene florentino en europa es cero es un gran presidente de real madrid pero es un mal gestor para crear competiciones y leen muy mal los efectos que tienen que tienen el fútbol lo hace de barra de bar como ya dije en europa no tienen predicamento no es lo que algunos creen casi es todo lo contrario sentenció javier tevas que curioso no ahora javier tevas ataca a la caverna pues si queréis que os diga no me creo nada este señor un presidente de la liga que no hace más que cambiar las leyes para poner barreras y zancadillas al barcelona y trabas en el fair play y además es empleado de real madrid como afirmaron varios medios de prestigios nacionales y madridista confeso dicho con su propia boca pues no se puede confiar en él siendo culé así de simple y ahora seamos con el temazo principal las palabras de deco ayer esa famosa entrevista afirmando que él no vendería a frinky de jong y araujo para fichar a mbappé siguen dando mucho que hablar en todo el mundo pues bien atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que las palabras de deco ayer sobre mbappé no ha hecho más que delatar las intenciones de ya la porta con el crack francés de cara a la próxima temporada la misma fuente afirma que ya la porta está trabajando con máxima discreción para cerrar el fichaje de kilian mbappé por el barcelona la próxima temporada y que está dispuesto a vender a varios cracks para lograr este gran objetivo y la misma fuente va a más confirma que la porta está negociando con faisal amari madre de kilian mbappé y que el astro francés ve con buenos ojos jugar en el barça la próxima campaña estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos